hola chicos que tal estáis bueno 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 supongo que estaréis bien ya podemos salir a casa quedamos muchas semanas aquí encerrados pero ya nos alcanzaría a darnos un pasito hoy voy a dejar la fabricación de un bate de béisbol y de nuestra pelota y comenzamos la unidad de béisbol y de deporte de golpeo y vamos a hacer un pequeño taller bate de béisbol pelota con cuerda para que no se vaya lejos y a por ello os dejo el vídeo de cómo es fabricado bien 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 pues aquí estamos nuestro bate de béisbol nuestra pelota colgadita de un sitio la lámpara la puerta pero un árbol o algo del exterior mucho mejor como decía la sesión que se dejó descrita tenemos que tener cuidado a la hora de colocarnos nuestros pies nuestra cadera y nuestros hombros tienen que estar alineados de este modo golpearemos la pelota e irá en la dirección que nosotros queramos hacia el frente si nos colocamos de frente y golpeamos la pelota la pelota va a ir en aquella dirección que no queremos para allá así que tener cuidado a esos a la hora de agarrar el bate agarre tipo béisbol una mano otra a continuación y nos preparamos bien preparados lanzamiento número uno pies cadera hombros preparados y bien chicos espero que os haya gustado el taller de material reciclado que trabajéis el golpeo en el béisbol y que disfrutéis un saludo para todos adiós adiós adiós